Voy a hacer unas empanadas de camote, pues ya ven que la sobrina tiene el antojo, o sea las sobrinas pues son. Y aquí ya estoy lavando el camote porque trae algo de tierra. Y me acuerdo cuando yo vivía con mi papá allá en el rancho, mi papá sembraba este camote y yo le ayudaba a plantar la guía. Lo voy a cortar en pedacitos porque lo voy a poner a conservar. Y está muy bonito su color. Aquí ya está la vaporerita y lo voy a poner a cocer a vapor. Vamos a ponerle azúcar. Ya hice las bolitas y las voy a dejar leudar por unos 20 minutos para empezar a hacer las empanadas. Ahora sí ya voy a empezar a hacer las empanadas. Ya tengo el camote ahí listo. Y aquí con el rodillo. Le ponemos el camote. Y así va quedando la forma ya de la empanada. Para que les quede bien el bordito se le aplasta aquí para que se haga delgadito para que ya después se vaya este formando la orillita. Ya se le va como doblando el bordito. Así quedaron las empanadas y ahora las voy a meter a hornear. Y así quedaron las empanadas. Quedaron bien ricas y ya se las voy a llevar a las sobrinas. Y ahí déjenme saber en los comentarios si quieren que les suba yo la receta. Los trajo mi tía. ¿Cómo sabía que queríamos dar estos potajes? Ven, estas son mis empanadas favoritas. Estas son horneadas, son de camote y ellas las hacen. Son mis favoritas cuando yo estaba embarazada. Mi huachito sacó una. Se me tocaron y no me las comí. Mi huachito tiene una, este, una... Sacó la empanada. Sí, sacó la empanada. Pero no. Y así, sin café, tío. No había dado un chocolatito. Se nos va a tocar. ¿Cómo lo va a bajar así? ¿Bringos? No, pero gracias que daron un buenísimo. Tengo un vaso de leche, sobrina. No, pero sí. Me dieron. Tengo un vaso de leche. Lucas, 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 en chicken. Buenísimo, pues. Y las cajitas ya. Allá las llamamos, mira. Así en el rancho, por ver si ya estaba metido. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Aquí pura comedera. Pura. Un con más diez libros encima. Mira. Ya, pues. Ven en, Paco. Buenísimo. Sí, no.